Mente y el alma. El yoga es más que un deporte. Los profesionales aseguran que esta disciplina es la gran desconocida. En contra de lo que muchos piensan, el yoga va más allá de lo que es relajación o posturas imposibles. La atención, el control sobre lo que estás haciendo, la concentración, el combinar la intensidad del ejercicio con la relajación al mismo tiempo. Se adapta a todas las condiciones y edades, por lo que no es necesario reunir ningún tipo de condiciones para su práctica. Llamativos son los múltiples beneficios que el yoga aporta, aunque principalmente los alumnos acuden por motivos de estrés o dolores de espalda. Flexibilidad, tono muscular, se liberan las articulaciones de presión. El yoga además le presta atención también a lo que es los órganos internos o los diferentes sistemas o aparatos, como puede ser sistema nervioso, circulatorio... A primera hora de la mañana o la última de la tarde, suelen ser las horas preestablecidas para dedicar un tiempo al yoga. Los expertos aconsejan una o dos clases por semana, aunque la finalidad del yoga es que se establezca una práctica constante para obtener los resultados. Tienes que ajustarlo a tu vida. Así que yo creo que quitarnos un poquito todos estos estereotipos que hay respecto a cualquier tipo de práctica. Lo importante es que esto entre en tu vida, que tú lo aproveches y lo practiques cada vez que puedas. El yoga ha ido despertando la curiosidad de la sociedad española. Por ello, cada vez son más las escuelas que se abren, acogiendo a alumnos dispuestos a experimentar y conocer las sensaciones que este nos ofrece. Es verdad que en otros países como Estados Unidos, la población que practica yoga es inmensa y cada vez más aquí se está conociendo y la gente está más abierta a practicar y a conocer. Existen distintos tipos de yoga, pero todos ellos persiguen un objetivo común, la unión del cuerpo y la mente.